esto es anime postreview donde voy a traer la reseña de prison school episodio 7 este episodio estaba bien brutal la animación la música la atención estaba ahí se sentía vemos que el protagonista kiyoshi este y yakuto estaban siendo regañado por un juguete que ellos sabían que eran de ellos y entonces la madame la vicepresidenta lo estaba tratando son sacan para que dijeran que ese juguete eran de ellos entonces después lo estaban mirando porque ella empezó a sentarse encima del caballo eso le produjo una sensación bien fuerte él estaba llorando pero no quería decir porque este plan fue hecho pues del pelo amarillo es un traicionero un crusty vemos que ella continúa tratando de romperlo aceptándose entonces él va corriendo hacia su juguete y la presidenta y la vicepresidenta canta mi historia pero el rompe el juguete lo que significa que no era de él pero si es de él pero para la evidencia este se cayó porque él tenía que decir que ese juguete era de él y el pony gem iba a ser más largo y más grande entonces esto llega al punto de que rompió el juguete y madame y la otra se quedaron jodida entonces ya los compañeros están sospechando del pelo amarillo que va a pasar el próximo episodio porque vemos que andré este quiere encontraron su diario y va a pasar muchas cosas épicas en el próximo episodio pues esto es anime post review hasta la próxima tecrisis